Y ya estamos de regreso aquí en su programa Todo Incluido y seguimos platicando aquí de la fundación En Nuestras Manos con Alan, pero antes de seguir, vámonos rapidísimo a esta pausa, ándale, a esta cápsula y regresamos rapidísimo. ¡Holi, Speed Lovers! ¿Cómo están todos? ¡Muy bien! ¡Muchísima energía! ¡Muchísima! ¿Por qué? Porque vamos a hacer un licuado súper antiinflamatorio. No aún me refiero a que me levanté con el estómago inflamado, sino desinflamarnos desde adentro hacia afuera. Obviamente también te ayuda a desinflamar el estómago, pero bueno, se ven otros beneficios. Va a ser súper amarillo aparte. ¿Qué necesitamos? Necesitamos piña, que nosotros la tenemos congelada porque nos gusta que esté fría y aparte para este clima. Y para la consistencia, ¿no? Exacto. Entonces vamos a echarle piña. Esto es aproximadamente una taza de piña. La piña tiene muchísima fibra, mucha vitamina C y obviamente tiene propiedades antiinflamatorias. El mango, el favorito es listo. ¡Mango! No sabemos si es petacón o cuál es. Insistimos con el manguito petacón. Bueno, es que es época del mango. Le da esa dulzura rica. Exacto, le da ese saborcito diferente. El mango igual ya hablamos de él, pero bueno, también tiene muchísimos beneficios. Jengibre. Igual es un sabor complicado, pero no pasa nada, será muy rico, a mí me encanta. Y el ingrediente estrella de esta semana, que es la cúrcuma. La cúrcuma es una especie, vamos a echarle ahí, que es antiinflamatoria, antibiótico, ha sido utilizado durante muchísimos años por la medicina Ayurveda. Entonces, investiguen, es buenísima. Igual nosotros les ponemos una infografía aquí con todos los beneficios que tienen. Incluyanla en su dieta, si tienen problemas de tiroides, de artritis, este tipo de cosas, les ayuda muchísimo y a todos les ayuda. Vamos a echarle un poquito de pimienta, que es bueno saber que pimienta, ¿por qué pimienta? Porque activa la curcumina, que es el activo de la cúrcuma. Y limón, para que haya mayor absorción y obviamente vitamina C. Vamos a echarle un poquito de agua, depende de cómo quieran la consistencia, que es muy aguoso o más como huequito. Por eso es así. Y vamos a licor. Listo. Listo. Oye, este como que iba a sacar muy todo. Listo, listo. No quedó como purecito, pero no quedó tan espeso como tipo agua. No importa, te perdono, Fer. Solo porque se ve súper. Bueno, sí, sí está espesito, ¿eh? No, sí se ve súper bueno. Ay, qué bonito. Uy, huele delicioso, de verdad. Háganlo. Yo, está súper fresco. La verdad no soy pan del mango. Y huele, se antoja, ¿eh? Entonces, pues vamos a probar. Happy, happy. Happy, happy. Happy. Y a ver. Vaya. Está. Gracias. Esta es una receta ganadora. Sí. La verdad es que está súper rico. Y eso es que tú no eres muy contenta. Yo sí. Nada, yo no puedo ni partirlo, pero está buenísimo. Háganlo y escríbanos qué piensan y qué se les antoja, ¿no? Estudios de calor o no sé qué haya por donde ustedes anden. Díganos que hay calor frío y este... Aquí abajo están las redes sociales. Y siempre recordar, ¿no? O sea, en la página les estamos subiendo las infografías con un montón de cosas que ustedes deben de saber acerca de diferentes frutas, dependiendo de lo que vayamos hablando en los videos, ¿no? Pero, pues ahí las pueden encontrar y no se olviden de seguirnos siempre, siempre, siempre por Fit and Look. Bueno, pues entonces por ahí nos veremos. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Yo soy Cris. Y yo soy Fer. Bye. Bye. Y ya estamos de regreso en su programa Todo Incluido y yo creo que con estas bebidas brindamos que nos da Red Lobster para esta gran campaña que tenemos, esta fundación que realmente sí ha puesto los ojos en lo que de verdad se necesita, ¿no? Enseñar oficios, educar a la gente para transformar vidas, porque además no toca solo la parte profesional, tocas una parte integral, porque además esto se contagia con la familia. Sí, claro. Y eso también es. Y valoran más, ¿no? O sea, ya evolucionan como personas. Sí, exactamente. Alan, repítenos las redes sociales, los teléfonos, para que la gente que nos está viendo donde entre. Nos pueden encontrar en Facebook como en nuestras manos. Nos pueden también escribir un WhatsApp al 5554-020202 para preguntar todo lo que quieran, informarse acerca de este programa mano a mano. Bueno, los necesitamos, somos más las personas buenas, sin duda que en México podemos ser aceleradores de un cambio enseñando oficios. Recuerden, nuestro ícono es el reloj, con su donativo, también pueden ir directamente al Banorte, lo pueden pedir ahí. Recuerden que van a recibir a cambio esto que representa que llegó la hora de transformar a México enseñando oficios y también nos pueden visitar en mano a mano.org. Que veamos cada vez más gente en la calle, que todos traigamos ese reloj. Y no los de ustedes, ¿eh? Yo lo deje en casa, pero tengo el rosa. Yo también tengo, yo también. Yo tengo el rosa. Yo tengo como tres, tengo uno rojo también, uno. Vámonos, muchísimas gracias y nos vemos aquí en el próximo programa por Cadena H, la tele que une. ¿En dónde, Pris? Todo incluido. ¡Muchas gracias!